La Central Deportiva Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes Agustín Barioni para la Central Deportiva de Cadena 13, te notas, estaba un poco emocionado por momentos la semana pasada decías quiero jugar el clásico, quiero ganarlo era algo que tenías ¿con qué sensaciones te vas después de esos 90 minutos de lo que fue el partido y si con esa frase estás dejando entrever que bueno, es final de un ciclo para vos en Colón Es una mala interpretación creo que buscaba ganar este partido el segundo equipo fue de nosotros, el primer equipo entregrado, creo que llegaron a una ocasión sola convirtieron el segundo equipo se paró la mitad de la cancha y le pudo llegar y obviamente que quiero ganar cuando gané empate la sensación era que nos llevamos los tres puntos, no fue así pero decidimos con fuerza, muchísima fuerza confiamos plenamente en el grupo que armamos para estar mucho más arriba de la tabla Cicela Baciones de TLC Santa ayer Marcelo, ¿qué le dijiste a los jugadores en el entretiempo? porque se notó más allá de que tenían que salir a buscar el empate se notó el cambio de actitud en la cancha ¿cuáles fueron en este caso las recomendaciones? ¿de qué manera encaraste la charla en el entretiempo? bajar la pelota jugar si vos te podés analizar la formación de hoy había muchos jugadores de buen pie muchos jugadores de buen pie bajando la pelota podíamos hacer daño y bueno en un momento llegó al fútbol había que poner un poquito más porque veníamos en la ventaja y pudimos lograr el empate Marcelo, buenas tardes ¿qué tuvo de particular la planificación la semana previa a este partido? ¿se vio un color mejorado desde el aspecto motivacional desde el aspecto futbolístico también? ¿hoy pudieron sumar a diferencia de lo que habían sido las tres presentaciones anteriores y en un partido que no pasa desapercibido para el común de la gente? ya el partido por sí era muy emotivo para todos segundo la gente la gente que acompaña la gente que creía un resultado positivo que quería sumar muchísima gente estos jugadores se entregaron pudimos por momentos llevarlo a tres puntos y bueno será el punto de partida para de aquí en más tratar de sumar si es posible la tres Marcelo, ¿cómo? ahí sí bueno Marcelo, ¿cómo viste la semana en lo personal? se hablaba de tu continuidad como técnico de Colón que seguías que no seguías que habías pensado en dejar el cargo ¿qué puede decir el hincha de Colón? y que la prensa juega con eso ese sabor así yo creo que es normal cuando un técnico no gana que pongan saquen porque es el adrenalina es lo que a la gente le gusta también pero en algún momento me he quitado el respaldo tuvimos una conversión con mi gente eran los primeros que querían ganar y yo me puse la cabeza con ellos queríamos ganar este partido lo jugamos para ganar y lo que quiere presidente la comisión directiva y el hincha lo quiero yo ganar estar en esta posición tan incómoda como estamos ahora y poder sumar la tres Marcelo Marcelo, ¿cómo estás? buenas tardes no comenzaste bien no comenzó bien el equipo con tres derrotas un solo gol se venía el clásico los seis cambios que obraste y que pusiste en el equipo ¿era la última bola que te quedaba en la ruleta para continuar en el cargo? en principio sí necesitábamos ganar ¿no? los cambios vienen porque justamente cuando uno no encuentra el resultado tienen que mover piezas y no son improvisadas empiezan que bien trabajando esperar el mejor momento de cada uno de ellos para un partido tan importante un partido que libró la ciudad se repartieron puntos lo que sea no tiene nada que ver con el fútbol pero creo que en el segundo tiempo podríamos llevar un poquito más Marcelo estamos en vivo para Radio M Diego Mendoza fue el mejor partido del que estás en Colón ¿te sorprendió quizás si Unión no le haya pateado al arco? no solamente de Unión me gustó el equipo me gustó lo que pusieron de momento bajamos la pelota fuimos dinámicos fuimos agresivos sabíamos cómo veníamos en la tabla queremos sumar la tres yo muy contento en el segundo tiempo con el rendimiento del equipo Marcelo ¿cómo viste a jugadores que por ahí no habían arrancado de titular? digo el tema de Galván Arruba hoy pareció estar cómodo en su posición volvió a guanchope ¿cómo viste a esos jugadores particularmente que hoy volvían al equipo? muy bien muy bien creo que en el segundo tiempo dominamos tuvimos la pelota a pesar de haber sido un gol seguimos trabajando en el segundo tiempo doblamos ese esfuerzo y bueno creo que fue un gran partido yo sé que el tercer no tiene nada que ver pero bueno se repartieron tablas pero es una excepción que podríamos haber ganado Marcelo por todos los condicionamientos que hubo en torno a este partido y por tu primera respuesta que decías el futuro lo van a definir los dirigentes cuando te despidas del plantel ahora eran vestuarios lo convocaste a entrenar cuáles son los pasos a seguir si con cero puntos tenías fuerza con un punto me siento cansado tengo la misma fuerza no veo eso que se entrega a veces los resultados no se dan y es un camino en la parte de la semana del laboratorio de armar un equipo para que pueda ganar creo que hoy hicimos intentar ganar pudimos ganar hasta la última jugada pero es fútbol es fútbol tengo más fuerza que nunca esta camiseta del puesto color Marcelo después del partido frente a Sarmito me quedó una bala me quedó un cartucho hoy que podré decir me sigue quedando esta bala este cartucho por lo que mostró el equipo por mi gente trabajo así para que me acompañe así le dije que claro quiero ganar creo que tenemos equipo como para ganar para soltarnos obviamente cuando se pierde la gente es impaciente estoy de acuerdo con el hecho de Colombia es impaciente pero hay un trabajo serio hay buenos profesionales hay gente en el equipo que suma todos los días para que esto se haga adelante yo creo que el equipo hoy en el segundo tiempo es muy contento porque tratamos de tirar el marco y pudimos hacerlo ganar hola Manastelo acá hacia izquierda te consulto justamente qué es lo que le terminó de faltar y qué es lo que buscaste principalmente con los cambios para intentar dar vuelta al marco antes de nada la oportunidad de los jugadores del club que viene pidiendo pista como Trancoso como Grillo jugadores que sienten la camiseta que fueron al frente en la última jugada tuvo un centro que casi terminan gol es eso lo buscamos jugadores con identidad en un partido difícil en un partido como dicen tus compañeros veníamos cero puntos prácticamente en la tabla y bueno sumamos ojalá que sea el despegue hola Marcelo Julieta Petinari para Santa Fe Deportivo ¿cuál es el mensaje para el INSA después de este empate? que siga confiando que el apoyo que nos dieron a la salida de la torre de Colón fue brillante que sepa que queremos ganar que no bajamos nunca los brazos porque me lo enseñaron cuando yo vine a Colón es un equipo guerrido queremos sumar de a tres y queremos estar más saludados en la tabla de posición la central deportiva a la salida de la torre de la la torre de la la torre de la la torre de la